Ninguna, ninguna mujer será suficiente para un hombre que no está preparado para amar. Crudo, pero cierto, y real, porque seguramente en más de una ocasión te topaste con alguien que uno, ni siquiera sabía lo que quería, y dos, ni siquiera sabía si te quería. Y eso creo que es de las cosas más jodidas que pueden suceder y que más pasan en la actualidad. O sea, personas rotas que están lastimando a otras, o que simplemente tratan de llenar sus vacíos, tanto emocionales como existenciales, con una pareja. Por eso, ningún hombre, ninguna persona, te verá como lo suficiente si no está preparado para amar. Y ahora, la pregunta del millón, la que seguramente todos nos estamos haciendo y nos hemos hecho. ¿Cómo saber si alguien está verdaderamente preparado para amar, para amarte, para entregar tu corazón y que no te vaya a lastimar? Primero quiero decirte que el riesgo es latente y siempre va a existir, porque la gente está en constante cambio. Es más, puede que haya estado en una relación en la cual pensabas que todo iba increíble, que era perfecto, y de la nada no sabe lo que quiere, o si te quiere, no sabe para dónde va su vida, se le metió algo en la cabeza. Las cosas cambian, la gente cambia, y esto hay que tenerlo en mente. Por eso mi primer consejo es, acepta el cambio y admítelo como algo normal y algo natural. Si en algún momento, alguien, una persona, simplemente sientes que ya no es buena con tu vida, o se conoció en un momento en el cual era perfecto y ahora las cosas ya no pintan tan bien, también hay que saber soltar, hay que saber apartarse y hay que saber no quedarse. Porque lo que va a pasar es que vas a terminar lastimándote. Segundo consejo que te puedo dar es, mejora tu filtro. Y dirás, no, pero yo sí tengo mi filtro, no le entrego mi corazón a cualquiera. Me refiero a quítate la maldita venda de los ojos. Mucha gente cuando está enamorada, mucha gente cuando simplemente el corazón le late por alguien más, cree, piensa, que las cosas van a cambiar, que todo va a mejorar de un día para otro y que ya vamos a tener que preocupar por nada. Cosa que para serte muy honesto, no es tan cierta. En ocasiones la gente cambia, y no es para un bien de la relación, sino para un bien propio. Así que acepta que tu pareja en ocasiones cambia, acepta que simplemente no todos se pueden quedar. Y también, tercer consejo, si tú apenas estás conociendo a alguien y crees, sientes, que simplemente esa persona te tiene tambaleando o pendiendo un hilo porque ni siquiera sabe lo que quiere o si te quiere o por X o por Y razón simplemente no te está dando a tu lugar, te estás entregando de más, apártate, quiérete y date cuenta que jamás será suficiente para alguien que no sabe lo que quiere. Jamás. Por el simple hecho de que si esa persona ni siquiera puede entenderse a sí mismo, ¿cómo quieres que te entienda? Si esa persona ni siquiera puede llegar a compaginar lo que cree que desea en la vida, ¿cómo crees que te va a decir en ella? Y hay hombres, y hay hombres que te van a decir de que no, es que yo te amo, es que te deseo, es que eres increíble, es que tú eres todo para mí y mi vida. Pero, por más que te lo digan, que lo demuestren sus actos. Quédate con los actos de las personas, no nada más con las palabras. Porque cualquiera puede decir que te quiere o que te ama, pero no cualquiera se queda, no cualquiera te protege, no cualquiera está en las buenas y en las malas. Y ojo, no cualquiera es directo y te dice las cosas como son. Porque los hombres son muy cobardes. Prefieren, ay no, es que sí te amo, no, todo bien mi amor, y en realidad ya no te aman como antes. No hay que seguir la relación porque simplemente no saben cómo cortarte, cómo alejarse. Da ese paso. Sepárate de lo que te lastima. Y de verdad, créeme, la vida va a cambiar. Un poquito más y para mejor. Les mando un fuerte beso familia. Un abrazo. Soy tu buen amigo Carlos Rizzo. Graba este video de volada. Sí, porque dije, tengo que darle este mensaje a la gente. Ahorita estoy a punto de tomar un vuelo. Me voy a Bélgica. De hecho les puedo mostrar un poquito de dónde estoy, vean. Esta es la vista de mi hotel. Ahorita me encuentro en Cancún. Gran lugar, eh, muy bonito. Pero tomaremos un vuelo a Bélgica. Y espero poder seguir grabándole ya a los en vivos. Os voy a tratar de comprar un chip que tenga muchos datos para grabar en vivos en la calle. Y mostrarles cómo es la ciudad. Mostrarles lo bonito que vean mis ojos. Y espero que sientan lo que yo siento ya. Cuídense mucho. Besos. Abrazos. Ahora la foto de portada. Creo que con eso queda. Cuídense familia.